Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Oh, Dios mío, estoy feliz de verte otra vez. Ok, muy bien, muy bien. A nombre de Inglés Corporativo les doy la más cordial bienvenida. Y vamos a empezar, entonces. Cuéntenme cómo estamos con la plataforma. Hoy sí ya entraron, hoy ya no me dicen. Cuénteme. Yes. Yes. Ya, ya, ya. Entra la presión, Adán. A ver, Edwin, cuéntenos primero. Ya entré a la plataforma y terminé el primer ejercicio, pero ahí me he quedado, no lo he terminado. Pero ya lo terminó, ya terminó el primer ejercicio. Sí, eso sí, el primero, sí. Lo felicito. ¿Y cuál fue el porcentaje? Pues, toda la conciente correcta, aunque en una, solo en una me equivoqué, entonces, pero como me la vuelve a tirar de nuevo para... Sí. Para... ¿La corrigió? Para corregirlo. Sí, para, ajá, la corregí. Bueno, lo felicito, entonces. Ah, entonces hay que seguir, hay que avanzar. Lo felicito, Edwin, me alegra mucho. Este, teacher, una, este, una observación. Tal vez en esa parte yo también me confundí. Dígame. En la lección 1.11. La 1.11. 1.11. Entonces se formulan como unas preguntas, y entonces si es una pregunta, se termina con una interrogación. Sí. Pero en la respuesta no se tiene que poner sin una interrogación. Si ya está en la, si ya está en la plataforma, si ya está en la plataforma, ya no tiene que repetirlo usted. O sea, ya lo oí, yo lo hice hacer, ¿verdad? Yo le ponía sin una interrogación porque así lo indicaba la, la, lo que uno tenía que escribir, ¿verdad? Sí, 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 comprendo. Comprendo. La cuestión está de que no se tiene que poner sin una interrogación para que le salga bien la, la respuesta. Veamos, el 1.11 me dice. Sí. Vamos ahorita ahí, vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver. Así ya quedamos con la duda aclarada. Veamos acá, miren. 1.11, el 1.11 es un objetivo. Tendría que ser el 1.13, tal vez, o el, probemos el 1.10. Ahí vamos a ver. Ya está cargando. ¿Será esta? Exacto, esa es. Ok, muy bien. Entonces, digamos la 2, ¿verdad? Sí. Este, la respuesta sería, what time do you eat, do you eat, este, lunch, ¿verdad? Sí. Es una punta. Sí. Se tendría que terminar con un signo de interrogación. Sí. Pero, si usted se la pone. No es válida. No es válida. Exacto. ¿Y sabe por qué? Veamos aquí en la plataforma. Acá ya se lo ponen, miren. Ya está el signo acá en la plataforma. Entonces, si usted lo escribe, es como duplicarlo. Ah, entonces, esa es la cuestión. Ajá. Porque ya está ahí al final. Ya es acá. Entonces, ahí es donde ya no lo duplicamos, ¿verdad? Ahora, muy buen punto, Paul. Muy buen punto. Usted tiene que estar atento porque habrá veces que no está y debe ponerlo, ¿verdad? Lo mismo sucede con el punto. Si no está, se lo pone. Pero si está, entonces ya no lo pone. ¿Verdad? Ok. ¿Estamos bien ahí? Exacto. Solo hacer el comentario. Le agradezco mucho. Y sí, así es como hacemos. Usted me dice el ejercicio, nos vamos y verificamos. Muchas gracias. Ok. ¿Hay algún otro ejercicio, Paul, que quiera que vayamos? No. ¿No? Estamos bien. Solo ahí tuve problemas, nada más. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera que vayamos a algún ejercicio? Aquí estamos, ya en la plataforma. Rosario, ¿cómo vamos? Muy bien, profesor. Estoy en el curso 1. Ok. 1.7. 1.7. No problema. No, no problema. No preguntas. No. Gracias. Muy bien. Muy bien. Ok. ¿Hay alguien más? ¿Algún otro comentario, consulta? ¿Quieren que vayamos a algún ejercicio en particular? Ustedes, díganme. Acá estamos. No. ¿No? Ok. Muy bien. Vamos entonces a continuar. We have to work on the platform, please. It's very important that we work on the platform, ok? Ok. Ok. Yesterday, we were practicing with means of transportation. You remember? Yes. Ok. Let's see what we have here. Nice. Then you have here, what's this? Yes. This is a car, right? Yes. ¿Y la acción que hacemos? Drive. Drive. Drive, right? Ok. Here, only walk. It's an action. You walk. Number three, this is a bus, and the action is, take the bus. Very good. Number four, the means of transportation is the subway, and the action, take the train. Take the subway. Yes. Number five, we have here the train, and the action, take the train. Yes. Drive a truck. Here, the means of transportation, bike, and the action, ride a bike. Ride. Ride. Ride a bike. Very good. Here, we have a taxi or a cab, and then the action, take a taxi or take a cab. Okay. Take a taxi. Take a car. Okay. Here, we have a motorcycle. A motorcycle. Yes. And the action is, ride a motorcycle. Very good. Ride a motorcycle. Very good. Okay. Let's repeat. Drive a car. 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 Okay. Walk. Walk. A ver, esta L no suena. Walk. Walk. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the subway. very good take the train very good take the train ride a bike ride a bike okay take a taxi take a taxi take a taxi okay ride a motorcycle ride a motorcycle okay okay vamos a practicar can you please take a photo or a picture of this of this picture can we please yes ready no 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 okay 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 yes okay yep yeah ready good cow and taxi yes yes you have like the two options okay 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 now uh can you please share the picture to the whatsapp group i thank you yes thank you douglas thank you thank you oh okay danny right okay very good thank you very much okay okay let's go i'm going to send you to the breakout rooms so you read the actions read the actions okay 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 let's see okay yeah good okay i send you the invitations please click on join click on join click on join yeah very good click on join yes thank you very much click on join thank you thank you yes good roxana carolina eusebio oh please click thank you sandrita roxana and carolina thank you raquel que pasó roxana sandra ok roxana en raquel me confirman si tienen la invitación por favor si la recibieron ok nora le envió la invitación en este momento ok click 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 yo no tengo no la tiene vamos a ver ahorita yo se la vuelvo a enviar ok con mucho gusto ya se la envié raquel ya se la envié y atenta por favor que ya le va a aparecer le llegó a mí no se la voy a enviar de nuevo ok 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 ya se la envié ahí atenta por favor que ya le va a aparecer si la tiene dinora y roxana me confirman por favor roxana 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 ok muy bien muy bien dinora no le ha dado la invitación me confirma por favor dinora ¿verdad? vaquel? vamos a ver dentro de tu carro en mi carro porque vas dentro i drive to work my car i take the bus i take the subway taxi or cab action take a taxi or take justo cuando usted entra terminamos la ronda en serio ok siempre si o estará practicando ya me explicó usted bueno me lo llevo a la aula justo ok vámonos a la aula entonces hello yes hello 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 ahora si roxanita que se me había hecho se perdió si yo le hablaba y no vamos a hablarlo también no si les escuchaba pero ustedes no me escuchaban ay mire bueno ya estamos muy bien vamos let's continue let's continue y raquel nunca recibió la invitación raquel raquel no nos escucha raquel yo voy con raquel o con dinora raquel hola aquí estoy no sé si me escucha si ahora si la escuchamos si raquel bueno vamos a continuar entonces muy bien let's continue very good let's continue it's continue it's continue ok we need to practice action a ver a ver a ti les pido por favor el uso de los auriculares para que no haya interferencia con los compañeros por favor teacher mute el micrófono si si yo lo hago pero lo vuelven a activar entonces es como sigue la interferencia si vamos a ver vamos a ver ahora action words porque después vamos a empezar a trabajar con las oraciones ¿verdad? entonces estamos con si aquí tenemos veintidón mire verbos si let's repeat si 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 take 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 brush 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 kiss brush kiss brush or brush or kiss 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 Okay Call Call Give 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 Okay Study 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 Watch 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 ¡Suscríbete! cry 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 ok, swim 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 fish 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 catch 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 bye 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 pass 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 come come fight 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 water 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 estos son verbos, les recuerdo, estos son palabras de acción entonces water aquí no es el agua que ingerimos acá water es darle agua a las plantitas jugar las plantitas that's water ok water fly 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 ride 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 muy bien quiero antes de que sigamos practicando la pronunciación quiero estar segura que para todo estamos bien con la con el significado si si ok, muy bien take ok brush que es brush cepillo cepillar cepillarse cepillarse besarse llamar dar dar estudiar mirar ver ayudar 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 muy bien cot cry llorar pasaje 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 manejar motocicleta motocicleta bicicleta, escúbrez, caballo ok, ok ¿estamos bien aquí? ¿sí? ¡sí! ok, muy bien ahora vamos a ver cómo no, déjame ver yo digo, por ejemplo ocupo este verbo ¿qué verbo? hay mucha interferencia a ver vamos a ver si les recuerdo una vez más, por favor, el uso de auriculares pues para que no interrumpamos ¿verdad? la clase del resto de los compañeros vamos a ver ok, vamos a ver entonces decimos si yo uso, por ejemplo, el verbo yo digo yo digo Ahora, vamos a ver acá. En la tercera persona, cuando estamos ocupando heat, vamos a hacer lo siguiente. She buys an ice cream. Entonces, fíjese bien. Esto va a suceder cada vez que usted use he, she, eat. ¿Ok? Si yo uso lo demás, I, we, you, they, no problem. Ok, I buy an ice cream. No cambia el perro. She buys an ice cream. We have it here. I buy, she buys. Ok, let's see. I buy an ice cream. Yes. Sí, I buy an ice cream. I buy an ice cream. I buy an ice cream. Ok. ¿Estamos ok? Sí. Sí. Ok. Teacher. Sí. Solamente que eso aplica para los verbos regulares. ¿Verdad? No. Para todos. No. Para todos. Cuando se habla de la tercera persona. Sí. Tenemos, tenemos algunas excepciones. Pero ya las vamos a ver. Pero ahorita, veamos acá. Miren. El verbo feed, que es alimentar. Entonces, yo tengo a Mary, que es she. Mary feeds her dog. Ok, let's repeat. Mary feeds her dog. Mary feeds her dog. Ok. Ahora díganme, no, con I. I feed her dog. I feed her dog. I feed her dog. Ahí no le pongo la S. I feed her dog. I feed her dog. Very good. I feed her dog. Enjoy. El verbo disfrutar. Enjoy. I enjoy the food. But if I'm using the eater, eater, enjoy the food. Are we ok? Yes? Yes. Yes. Cook. I, I. I, 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 always cook the dinner. Ok. I cook the dinner. Ok. Then we have Tim. Tim always cooks the dinner. The dinner. Ok. Are we ok? Tim always cooks the dinner. Yes. Bye. ¿Qué pasa si el verbo termina en CH, en SS o en SH? No le voy a agregar la S, sino le voy a agregar ES. Entonces, then I say, I watch TV every night or Tim watches TV every night. Tim watches TV every night. Very good. Vamos a ver. El verbo vestir. I dress in pink. Or may, this is a name. This is a name. May usually dresses in pink. Veses in pink. Very good. Ok. Now, watch. Lavar. What? Ok. I wash my car. I wash my car. Or Bob never wash his car. He's covered. Ok. Are we ok? Sí. Yes. Pregunta. Yes. ¿Sí? ¿Tienen una pregunta por ahí? Sí. Dígame. ¿Cuáles son las letras que dijo que tenía que agregarse? S, CH. ¿Cuándo terminan CH, doble S o SH? Estrés. Perfecto. ¿Sí? Ok. Very good. Bye. ¿Qué pasa cuando el verbo termina en Y? Pero fíjese bien. Cry, carry, and dry terminan en Y, pero antes de la Y va una consonante. Miren, la R, la R y la R. Porque aquí arriba tenemos, ¿por dónde está? Aquí está, miren, enjoy termina en Y, pero la anterior es una vocal. Vale, entonces le agregamos la S. En cambio, cuando la anterior es una consonante, usted cambia la Y por una Y latina y le agrega ES. Entonces, I cry loudly. Yo lo puedo. I cry loudly. Or, the baby cries. The baby cries loudly. 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 Ok. Carry. I carry a heavy bag. Or, Peter carries a heavy bag. Very good. Very good. Carry. Dry. Secar. Dry. Dry. I dry the dishes every night. Or, Tina drives the dishes every night. Are we okay? Yes? Dry the dishes every night. Ok. Nos vamos a concentrar en la pronunciación. Just pronunciation. Let's see. Listen and repeat. Feed. 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 Enjoy. 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 Cook. 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 Watch. Watches. Watches. Dress. Dress. ahora vamos a continuar practicando pronunciación Listen and speak. Mary feeds her dog. Mary feeds her dog. Mary feeds her dog. Mary feeds her dog. Peter enjoys the food. Peter enjoys the food. Peter enjoys the food. Peter enjoys the food. Tim always cooks the dinner. team always cooks the diner team always cooks the dinner team watches me every night they usually dresses in pink Bob never washes his car Bob never washes his car the baby cries loudly Peter carries a heavy bag Tina dries the dishes every night ok vamos a ver entonces vamos a hacer esto ahora tenemos acá algunos verbos vamos a ver un momentito acá vamos a ver let's say brush yo digo I brush my hair my hair I brush my hair I brush my hair I brush my hair you you vamos con la misma oración you brush your hair very good you brush your hair yes we yes we very good we brush our hair very good they they brush they hair very good very good ahora vamos a cambiar miren he he very good he brushes you here he brushes he's here he's here she he brushes okay she brushes very high very high very high and we're going to talk about a little cat now it 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 brushes it 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 very good very good very good okay vamos a ver I brush my hair I brush my hair I brush my hair I brush my hair you brush your hair you brush your hair okay we brush our hair they brush their hair they brush their hair they brush they get a hair he brushes his hair she brushes his hair que es una frase positiva y ahora vamos a ver las palabras negativas vamos a ver qué pasa aquí cuando yo tengo un verbo que no es el verbo to be yo necesito auxilio necesito un auxiliar para que pueda ir chineando la partícula no entonces vamos a ver el auxiliar que vamos a utilizar es ya ustedes lo saben entonces vamos con I don't brush my hair es lo único que ha cambiado verdad I don't brush my hair 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 very good ahora fíjese bien qué va a pasar con he usted ya sabe lo que va a pasar pero quiero explicarle por qué sí pero quiero explicarle por qué vamos a ver el auxiliar nuestro es do ¿verdad? va entonces yo voy a ocupar esta es del verbo la voy a ocupar y la voy a poner al auxiliar miren entonces doesn't está ocupando la es del verbo quiere decir que el verbo ya no va a tener la es que tenía en la oración afirmativa no la vamos a decir vamos a decir he doesn't brush my hair this is very important you don't have to use the letter s in the verb that's very important vamos a ver si como vamos a quedar con si he doesn't he doesn't y luego brush her hair brush her hair he doesn't brush her hair he doesn't brush her hair y vamos a ver con el gatito it he doesn't he doesn't brush her hair служen very good cállat it 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 okay Of� J he doesn't brush his hair doesn't brush his hair he doesn't brush it here very good he doesn't brush his hair She doesn't brush her hair. She doesn't brush her hair. Yes, very good. It doesn't brush its hair. It doesn't brush its hair. It doesn't brush its hair. Very good. Yes, very good. Vamos a ver. Vamos a hacer otro. Ok, vamos a ver entonces. Hagamos otra juntos. Vamos a ver un verbo que vamos a ocupar acá. Vamos a ver. El verbo. Hagamos el verbo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? Fly. Fly. Yes, good. Ok, ¿y cómo nos queda entonces? I fly a plane. Fly a plane. Ok, I fly a plane. Good. I fly a plane. You. You fly. You fly a plane. That's good. Ok. We. We. We fly. We fly a plane. Good. Ok. They. They. Muy bien, vamos a repetir. I fly a plane. I fly a plane. You fly a plane. You fly a plane. We fly a plane. We fly a plane. They fly a plane. They fly a plane. Ahora vámonos con she. She. She flies. She, I'm sorry. Flies. Flies. Okay. Spell it, please. El letrero para que yo lo pueda escribir. F-L-I-E-S. Very good. She flies a plane. Muy bien. F-L-I-S-A-Plane. She flies a plane. Yes. F-L-I-S-A-Plane. Good. It flies a plane. F-L-I-S-A-Plane. Very good. It flies a plane. Very good. Vamos a repetir. I fly a plane. I fly a plane. You fly a plane. You fly a plane. You fly a plane. We fly a plane. We fly a plane. Ok, I give you the positive You give me the negative I fly a plane I don't fly a plane Yes, very good I don't Fly a plane Ok You fly a plane You don't You don't fly a plane You don't Fly a plane Fly a plane Oh my gosh Ok, you don't fly a plane Fly a plane We fly a plane Yes, good We don't Fly a plane They fly a plane They fly a plane They don't Very good They don't fly a plane Very good Nice Ok Ahora pasamos con He, she is Vamos a ver She flies a plane ¿Cómo va a pasar acá? She doesn't Fly a plane She doesn't Yeah, yeah Ya cambiamos, ¿verdad? She fly Very good She doesn't fly a plane 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 A plane It flies a plane Are you doing this? It doesn't fly It doesn't fly It doesn't fly I don't fly a plane Okay It doesn't fly a plane Very good It doesn't fly a plane I don't fly a plane I don't fly a plane We don't fly a plane We don't fly a plane They don't fly a plane They don't fly a plane Okay She doesn't fly a plane She doesn't fly a plane He doesn't fly a plane He doesn't fly a plane It doesn't fly a plane It doesn't fly a plane Okay, very good vamos a ver voy a enviar dos minutitos no ok tomémosla por favor copy paste ok take the screenshot ok ok ready ready yes ok good let's go van a escoger alguna versión algún verbo y la hacen ok vamos en dos con los mismos grupos los voy a enviar please click on join I send you the invitations please click on join ok yes thank you Ruth thank you Ruth ok I send you the invitations please click on join click on join click on join yes good good click on join Carlos Eusebio ok pero le llegó la invitación sí sí ok creo que se me sobrecalentó el teléfono no se puede trasladar no ahorita permítame estoy tratando ok Jennifer le envió la invitación por favor dele a aceptar se pudo Eusebio enter yes I you study yes you study English we study me puede eletrear el el piscina piscina pool p-o-o-l correcto y la otra sería you like to swim in the pool así sí you like to swim your pool creo que sería in the pool ah in the pool y el negativo ¿verdad? el negativo es el día I I don't study in the school he doesn't call his mother his mother he doesn't call her mother he doesn't call his mother his mother negativo sería you don't see TV every day you don't watch TV every day watch negativo yes negative negative she flies a plane ah she flies I'm sorry she flies a plane yes cuando es en tercera persona que nada más se cambia el verbo yes entonces si es it doesn't call his boss nice ok ya me lo llevo ya me lo llevo déjeme ver déjeme un segundito porque a ese le vamos a agregar la es ¿verdad? yes he hel 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 yes okay hel friend yes bueno me lo llevo yes me lo llevo me lo llevo I'm sorry me lo llevo oh yeah very good we are back now very nice very nice practice my god you were practicing a lot you're like very good thank you okay nice okay because of time we are going to pause here homework what is homework yes me pusieron en pareja ¿cuál es la tarea? ¿cuál es la tarea? el primero es mi grupo ahorita recibiendo la clase ¿cuál es la tarea? work on the platform yes thank you very much work on the platform I need you to work on the platform that is very very important ¿okay? okay a nombre de inglés corporativo les doy nuestros agradecimientos por su asistencia puntual por su participación activa y les invito a que nos incorporemos a la videoconferencia el día de mañana el día de mañana estaremos concluyendo la sección 1 porque recuerden que en las dos primeras semanas vamos a estar cubriendo secciones 1, 2 y 3 de manera que tenemos que dejar iniciada la sección 2 al final de esta semana así es que vamos avanzando en la plataforma correr, correr, correr un poquito ahorita nada más run, run, run run, run, run okay thank you very much see you tomorrow thank you I see tomorrow see you tomorrow have a good night bye bye bye